El guanaco y la vicuña, de Oscar Alfaro. El viejo dios de la puna jugaba haciendo figuras. Hizo el símbolo del aire con unas líneas muy ágiles que cayeron de sus manos. Y así se formó el guanaco. Sopló un pedazo de luna, hizo un poema de curvas. Y así formó la vicuña. Y cortó con un relámpago la melena de la lluvia. Y tuvieron pelos blandos el guanaco y la vicuña. ¡Gracias! ¡Gracias!